Y 200 ciclistas de todo el país se dieron cita para afrontar el reto de la gran escalada al pórtico. El evento ciclístico fue liderado por el triatleta Jorge Villegas y respaldado por la electrificadora del departamento del Caquetá. El evento no solo fue un espectáculo de resistencia y pasión por el ciclismo, sino también un evento que reafirmó el compromiso con el talento local y la preparación para el Mundial Ironman en Taupo, Nueva Zelanda. Estamos muy contentos porque Dios nos dio un clima muy bonito. Desde las instalaciones de la electrificadora partimos y en todos los puntos, genial el clima, genial toda la gente, las personas, las personas, algunos se vivieron primero, después, gente, gato, personas. Muy feliz, muy agradecido con el nacimiento terreno, que nos donó una bicicleta, muy agradecido con Diego Felipe Silva, que también nos dio una ternera, también agradecido con todo el equipo de GT, de la marca Kendall, también muy muy agradecido a Electrocaqueta por el acompañamiento. Apoyando este evento para los fondos de Jordito ahora en el Mundial del Ironman. Sensaciones buenas y pues me preparo cada vez más para competencias nacionales, internacionales de ciclomontañismo y ruta en mi categoría Master B. La jornada culminó con un merecido almuerzo, auspiciado por los organizadores del evento y la celebración de los competidores y sus familias, quienes tuvieron como punto de encuentro el Pórtico, punto geográfico, donde termina el Caquetá y comienza el departamento del Huila.